Hola a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias por los comentarios en el video anterior, estoy muy agradecida por todos sus comentarios, la verdad que lo agradezco muchísimo, me encantaron y me gustó mucho que les haya gustado ese video porque es puro de la pura verdad. Pero bueno, lo pongo acá por si lo quieren ver de nuevo o alguien no lo vio. Bueno, lo que les quería comentar hoy es que, no sé si ustedes a veces se sienten, lo vi en algunos comentarios, que se sienten como trabados, como que no pueden seguir luchando, seguir para adelante, como que tienen estas trabas internas que no los dejan avanzar. Entonces hay un concepto que se llama la voz crítica o el crítico interno, que es algo que surge y como que se agranda después de un abuso narcisista. Este crítico interno es algo que tenemos todos adentro y es todo lo que está formado por influencias de nuestros padres, de nuestra familia, de la gente que nos crió, de las instituciones, los maestros, todas esas ideas o como ellos nos veían a nosotros, es como recibimos esa información nosotros, es nuestro crítico interno. Y es lo que a veces nos traba, muchas veces nos guía porque a veces nos guía a decir esto no es bueno, o nos lleva a hacer cosas, nos guía de forma positiva. Pero en este caso me estoy refiriendo a la parte crítica. Y el crítico interno es el que nos dice que no podemos hacer cosas porque no somos capaces, que si no lo hacemos perfecto no lo puedes hacer porque si no viene la hecatombe, es un desastre. O por ejemplo también cuando nos autocriticamos tanto, tanto, tanto que nos lleva a la inacción, que estamos sin hacer nada, con sentimientos de autodesprecio, de duda, mucha ansiedad. Todo eso es causa del crítico interno, que es como una voz, una voz interior que tenemos formada, ya dije cómo, pero en este caso del abuso narcisista está formada por un abusador, por una persona que es narcisista, que a veces es psicopático, que tiene mucha toxicidad. Y cuando uno está en una relación con una persona así, el crítico interno suele inflamarse, crecer, sobre todo en situaciones de estrés, porque el abuso emocional lleva a tener mucho estrés. Y ahí se generan unos químicos en el cerebro, como dijimos con el cortisol, que está aumentado constantemente, estamos en sistema de alarma, estamos continuamente a la defensiva, viendo qué pasa o preocupándonos por el que se hace pasar por la víctima, que es el abusador, que capaz que en ese momento no lo sabíamos. Estamos todo el tiempo gastando nuestra energía, dándoles el suplemento al abusador emocional, y entonces todo eso genera estar activando nuestro sistema de alarma continuo en el cerebro, y esto hace que nuestro crítico interno esté exacerbado. Cuando se terminó el abuso y no sale de estas relaciones, surgen los síntomas de estrés postraumático complejo, que yo hice un video, se los voy a dejar acá en la i. Y bueno, entonces, uno de estos problemas, síntomas que se generan en este cuadro de estrés postraumático complejo, es el crítico interno agrandado. El crítico interno, que tuvimos siempre más las del abusador, por ejemplo, que hace que esté súper agrandado, que nos trabe en todo, que veamos que no podemos hacer las cosas como podíamos antes, porque tenemos estas ideas que nos vienen, ¿no? Estas críticas, sea las que sean, a veces, qué sé yo, por ejemplo, pueden ser que no sos suficientemente capaz, no tenés, no sé, que sos un desastre, que te hacen sentir menos que, que te, todas esas ideas que nos vienen cuando queremos emprender algo y no lo podemos hacer y nos quedamos trabadísimos, bueno, eso es el crítico interno y que está exacerbado. ¿Cómo hacemos para sobrepasar esto, no? Para superarlo. Una de las formas es con mindfulness. Yo digo hacer mucho mindfulness, mindfulness. Por eso insisto con el yoga, como técnica de autocuidado, porque el yoga hace que vos estés en el momento presente y te des cuenta de lo que está pasando y así te podés dar cuenta de que es identificar la voz del inner critic, del crítico interno, de la voz crítica, que es la que te dice, no sos capaz de hacer esto, o a menos que lo hagas perfecto, esto no sirve, vos no salís para nada, o esas cosas, o esas ideas que a veces vienen a las personas que sufrieron un abuso emocional y que es la voz del abusador, ¿no? Entonces el mindfulness hace que vos te separes de lo que está pasando y veas como de afuera que esa no es, es una voz que no es positiva, que te está haciendo mal y que en realidad la podés contestar con oraciones como por ejemplo no es así, yo estoy bien, vas a ver que voy a estar bien, eso es una exageración, gracias por decirme eso, pero la verdad es que no es así. O a veces sirve enojarse con esa voz, en algunos casos no sirve eso y lo que sirve es verla de afuera como dando tu cuenta que no es parte tuya realmente y que no es la realidad de esa voz. Entonces bueno, para todo ese trabajo que se hace en terapia es el mindfulness, ¿no? El mindfulness sirve para identificar la voz. Ya el primer paso es identificarla, podés anotarlo, podés llevar nota de esas voces que tenés internas, que son parte tuya, ¿no? Ya, entonces la vas anotando, identificarla y ver que no es tan así. Le podés pasar a escribir una oración como contrarrestándola, diciéndole no, esto no es así por este y por esto, dándole pruebas, esa es otra forma, ¿no? Después de reducir el estrés, por eso insisto con el autocuidado. Yo siempre en Instagram, lo tengo en inglés, pero hago videos de IGTV, y bueno, y ahí pongo todos los viernes una idea de autocuidado. Y el autocuidado es una forma de reducir el estrés, porque necesitamos bajar todos esos niveles de cortisol que están siempre altos o todo el tema químico que se produce en el cerebro con un vínculo traumático, todo eso es estrés puro. Y para bajar el estrés necesitamos mindfulness, meditación, yoga, autocuidado, cuidarse la comida que comemos, hacer ejercicio regular, liviano, todo eso genera cosas positivas en nuestro cuerpo que ayudan a reducir los niveles de estrés. Y otra idea más es identificar gente que nos haga saltar el crítico interno. Cuando identificamos gente que hace eso en nosotros, bueno, cortemos la relación con estas personas, reducir en lo posible la relación con estas personas, porque eso también, si todo lo que lleva a inflamar, a hacer crecer a nuestro crítico interno, hay que reducirlo. Este es el video que quería hacer para ustedes, porque pensé que no sabía si ese concepto lo tenían. Bueno, déjenmelo saber abajo si ustedes sienten que tienen un crítico interno, si les dicen cosas feas, si sienten que eso los traba de hacer cosas nuevas, de intentar seguir adelante, de avanzar, de recuperarse. Bueno, o déjenme saber si quieren que yo hable sobre algún tema específico. Entonces, así yo los puedo hacer para la próxima semana, o antes tal vez si pueda. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por suscribirse a este canal, por darle like a mis videos, lo aprecio muchísimo, así podemos hacer llegar a más gente estos videos, que creo que es útil la información que puede servir a muchos que estén pasando por esto. Así que bueno, muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima. Chau! Chau!